Muy bien, vamos a platicar ahora sobre la clasificación de CEAP. Y mencionaba que esta charla de la clasificación de CEAP tiene una importancia fundamental para poder integrar la totalidad de lo que hemos visto durante las charlas anteriores. Entonces, durante la plática en la cual pudimos ver las características normales de las venas en las extremidades inferiores, en el sistema superficial, en el profundo, cómo explorarlo, cómo lo hacemos también en las venas perforantes. Pero, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de información? Bueno, debemos de recordar algo. Definimos a la insuficiencia venosa crónica como la incapacidad de una vena para conducir un flujo de sangre en sentido cardiópeto, adaptado a las necesidades, el drenaje de los tejidos, la termorregulación y la reserva hemodinámica con independencia de su posición y actividad. Definimos a la insuficiencia venosa crónica. En Maui, en Hawái, se realizó un documento de consenso para la clasificación y gradación de la insuficiencia venosa crónica basada, no solamente en las manifestaciones clónica, sino integrar los factores etiológicos a las manifestaciones clínicas, así como la distribución anatómica y los hallazgos fisiopatológicos que permiten el diagnóstico y comparación uniforme de poblaciones de pacientes. De esta manera, se buscó como objetivo proporcionar un estándar de diagnóstico y un método para mejorar el intercambio científico. La clasificación de ACEAP también permite la evaluación de tratamiento de seguimientos de pacientes y la comparación de las mismas entre instituciones. Es así como la comunidad médicas internacional vio la necesidad de establecer un sistema de clasificación en la enfermedad venosa crónica con la finalidad de que todos pudiéramos hablar el mismo idioma. Dentro de los aspectos generales, es importante destacar que es probablemente la clasificación más útil aplicada a la enfermedad venosa crónica, que oficialmente es aceptada y se ha incorporado paulatinamente a los estándares en uso para hacer más claras y precisas las publicaciones y comunicaciones de las diferentes instituciones. Y desde un inicio se diseñó para que estuviera en un estado de constante revisión y actualización. Y de ahí la necesidad de mejorarla siempre día a día con la finalidad de obtener siempre mejores resultados. Ya se hablaba desde hace mucho tiempo en depurarla, en mejorarla. Entonces, por ejemplo, a la izquierda la inicial clasificación de ACEAP que la C la graduaba en C0 a C6. C0 sin signos de enfermedad pasando por venas reticulares, telangiectásicas, edema en 3, úlceras activas en 6. A lo que ya se proponía en hacer un desglose más fino, por ejemplo, y hablar de corona flevectásica, e incorporarla en C3B o las recurrencias varicosas en C6B, hablando de úlceras que recurren. Entonces, ya se hablaba de esto, pero en el documento original se habla y se pone de manifiesto que el ultrasonido Doppler es el patrón de oro en el diagnóstico de las imágenes para la evaluación de pacientes con insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué? Porque provee una visión clínica del paciente a través de un mapeo. Sirve de guía para procedimientos guiados, como ya lo vimos anteriormente. Permite a la vez interrelacionar la presentación clínica con la etiología subyacente y la distribución de la patología demostrada por ultrasonido. Por lo tanto, debemos de incorporarla como radiólogos en el conocimiento de nuestras competencias para poder tener una mejor comunicación con el clínico. Menester, manejarla adecuadamente, tenerla presente en nuestra memoria. En esta clasificación, la C corresponde al aspecto clínico, la E a la etiología, la A hace referencia a los aspectos anatómicos y la P a la fisiopatología. Sin olvidar que la P, porque está en inglés de fisiopatología, de ahí la P, ¿no? Y si desmenuzamos el descriptor clínico C, C0 es sin signos de enfermedad. C1, venas telangiectásicas o reticulares. C2, varices. C3, edema. C4, cambios tróficos de la piel y del tejido celular subcutáneo. C5, úlcera cicatrizada y C6, úlcera activa. Y el C4, lo encontramos como C4A, cuando hay hiperpigmentación o eczema. Y C4B, lipodermatoesclerosis o atrofia blanca. Las clases clínicas C1, 2 y 3 son referidas como enfermedad venosa leve o no complicada y característicamente carecen de cambios en la piel y en el tejido celular subcutáneo. Y se consideran formas severas porque sí tienen cambios en la piel y en el tejido celular subcutáneo C4, C5 y C6. También es importante de reconocer que más de una clase clínica puede coexistir en una extremidad. Esto es, puede haber varices. varices tronculares y puede haber una úlcera, por ejemplo. Y para indicar la presencia de síntomas, el descriptor se puede acompañar del subíndice S para aquellos sintomáticos o asintomáticos. Otros ejemplos. C3A, que significa edema en paciente asintomático. C6S, úlcera activa en paciente sintomático. C0S, sin signos visibles o palpables, pero con sintomatología. Es muy común encontrar pacientes que a pesar del gran deterioro clínico evidente, el paciente dice, doctor, a mí no me duele. Yo no tengo hormigueo. Yo estoy perfecto. Fui al médico porque mis familiares casi, casi me obligaron, ¿verdad? Increíble que esto suceda. Aunque tiene una justificación, como el sistema venoso es un sistema de baja presión, permite albergar grandes cambios y la dilatación venosa compensa todo esto. Entonces, en muchos casos, pues el paciente se... Este tipo de cambios se acostumbra y son tan lentos que realmente no le causan mucha molestia. Pero bueno, aquí algunos ejemplos del descriptor C. Edema más que evidente. C1, venas reticulares. C2... Venas varicosas. C4A, hiperpigmentación de la piel, pero también tiene C3 porque tiene edema. Aquí también tiene hiperpigmentación de la piel, menos extensa y edema. Entonces, este es el claro ejemplo de cómo pueden coexistir diferentes grados clínicos en una sola extremidad. Otro paciente con sospecha muchas veces de, por ejemplo, este paciente en particular, de flegmasia cerulea dolens, secundaria de trombosis venosa profunda. Entonces, este paciente tiene cambios evidentes por edema, rubicundés, en la extremidad pélvica izquierda. Y una úlcera cicatrizada. C5, este paciente tiene úlceras bilaterales perimaleolares. Perimaleolares C6, este paciente tiene atrofia, lipodermatoesclerosis e hiperpigmentación de la piel y venas varicosas. Estos son solamente algunos ejemplos, algunos más en localizaciones no muy típicas. Estos son venas reticulares y telangiectásicas en la cara lateral del muslo y en la cara posterior. Hasta ahí el descriptor C, ahora el E. Para la E, que es la etiología. Podemos agregarles el subfijo C, para cuando el origen de la etiología es congénito. P, para la enfermedad primaria. Y S, para la enfermedad secundaria, habitualmente de tipo postrombótico. A menos que exista evidencia de otras etiologías, la recurrencia varicosa se considera primaria. Y esto es muy importante de recordar. Ahora bien, la etiología más frecuente de la enfermedad venosa crónica es la primaria. De causa, criptógena indeterminada, idiopática, según algunos autores, que producen reflujo en el sistema venoso superficial. Y digo en algunos autores porque hoy se sabe que hay disfunción del endotelio y alteración de algo que se denomina glicocálix endotelial. El estudio de esta enfermedad primaria que se consideraba, que como para muchos casos se considera en algunos momentos como de origen indeterminado y idiopático, el paso del tiempo y las investigaciones permiten el reconocer los orígenes en forma más precisa. Ahora bien, el descriptor A corresponde a la distribución anatómica. Y el subíndice detalla cuál sistema está comprometido. Las venas superficiales también se enumeran para facilitar que la lesión en el sistema venoso que nosotros estamos evaluando en el superficial, en el profundo, en el perforante, queda de manifiesto de manera que tengamos una gran cantidad de información, sea en la SEAP básica o en la SEAP avanzada. Y es así como las venas superficiales se enumeran. Uno, a las venas telangiectásicas y reticulares. Dos, a la vena safena mayor del muslo. Tres, a la safena mayor de la pierna. Cuatro, a la safena menor o safena parva. Y cinco, a las extra safenas, es decir, a las accesorias de la safena mayor o tributarias de la safena mayor. Y también algunos trayectos epifaciales originados en la safena menor. Muy bien. Para las venas del sistema venoso profundo, vena cava seis. Tres, vena ilíaca común. Siete. Vena ilíaca interna o hipogástrica, ocho. Ilíaca externa, nueve. Gonadales, diez. Femoral común, once. Doce para la femoral profunda. Trece, para la femoral. Catorce, para la poplitea. Quince, para las axiales de la pierna, tibiales anterior, posterior y peronea. Y dieciséis, para las surales, esto es, plexos musculares, sóleos y gastrocnicos. Perforantes del muslo, diecisiete. Y de la pierna, dieciocho. Ahora bien. Un rápido repaso de qué es lo que sucede en la insuficiencia venosa clínica durante la fisiopatología. Los signos y síntomas de la insuficiencia venosa crónica se originan por la hipertensión venosa ambulatoria, la cual resulta del reflujo, la obstrucción o la coexistencia de ambos mecanismos. Pero, ¿qué es lo que sucede propiamente? La hipertensión venosa inicia a nivel del capilar de las vénulas, de las vénulas poscapilares. Lo que sucede es que al incrementarse la presión en las vénulas poscapilares, un fenómeno adaptativo es la dilatación. Como un primer fenómeno. Entonces, esto es adaptativo para acomodar estos volúmenes en este sistema de baja presión. Bueno, si sigue la hipertensión, se sigue manifestando la hipertensión, llega un momento en que hay paso de elementos al intersticio y se sigue generando más hipertensión. Y esta mayor hipertensión llega un momento en que se vuelve, se invierte la dirección del flujo en lugar de ser cardiópeto, se invierte el flujo por incompetencia valvular. Esto es a más calibre, ya las venas, las válvulas venosas no alcanzan a coaptar, a cerrar y se incrementa aún más la hipertensión asociado a edema y esta hipertensión, este flujo reversa detiene, se incrementa aún más porque detiene el flujo en la arteriola precapilar. Al disminuir el aporte precapilar todavía hay más éstasis, más hipertensión y hay un círculo vicioso, dilatación condiciona reflujo, reflujo condiciona reflujo insuficiente e hipertensión y esta hipertensión más reflujo y así sucesivamente. Finalmente, después de este análisis, ahora podemos entender por qué el descriptor P, que corresponde precisamente a la fisiopatología, pues deberá de acompañarse de algunos subíndices como son, ya lo vimos, reflujo, obstrucción, porque esto es muy obvio cuando existe obstrucción, o ambas, obstrucción y reflujo, particularmente insinuos módicos. Entonces, considerando que la mayoría de los artículos publicados utiliza la clasificación en forma completa o parcial, la interpretación de sus códigos resulta imprescindible. Su aplicación es posible en su versión básica o ampliada y se recomienda siempre agregar la fecha y el nivel de investigación para el caso de estos. Nivel de consulta aún, el nivel de investigación que tiene este método no invasivo, el Doppler, es nivel 2. y aquí un claro ejemplo, un flujo que cursa normal por debajo de la línea de base que se aleja del transductor, que se acerca al abdomen, que se acerca al corazón, tiene sentido cardiópeto y esto es lo que resulta en reflujo, se invierte, tiene el sentido de las arterias y es muy fácil de reconocer. Entonces, algunos ejemplos de la SEAP básica y de la SEAP avanzada, este ejemplo, por ejemplo, este caso, por ejemplo, dice que el paciente tiene venas varicosas, edema, lipodermatoesclerosis y una úlcera sintomática activa clínicamente. Sin verlo, yo me lo imagino, porque así está en el descriptor C, que la etiología es primaria, por lo tanto, en la exploración no se encontraron datos de que fuera post-trombótico los segmentos afectados. Y tiene afectación del sistema superficial, del profundo y del perforante. Y los segmentos afectados son la vena por reflujo, reflujo en safena mayor del muslo, safena mayor de la pierna, femoral, poplitea y perforantes de la pierna. Esto es igual que esto, pero tomamos el de mayor grado, C6S, EPA, afectado el superficial profundo y perforante y tiene reflujo. Ahora, cuando no existe evidencia de patología venosa en los descriptores E, A o P significa sin causa, localización y fisiopatología identificable y equivale a cero en CEA. Entonces, puede ser E, N, A, N y P también de la misma forma N. Claro que la clasificación tiene algunas limitaciones, algunas gentes se creen que es muy compleja, porque se piensa que hay imposibilidad para clasificar la totalidad de los pacientes y que hay una falta en la estandarización de los test. sin embargo, una en el hace un par de años hubo una actualización de la de la clasificación y aquí se reunieron las gentes que más saben de del tema en diferentes mesas de discusión para poder ponerse de acuerdo en estas mesas de discusión a través de propuestas que pueden que se que fueron votadas pero que fueron sustentadas verdad para poder o no hacer cambios aquí los autores que participaron en cada en cada uno en cada una de estas para la C para la E para la A y para la P por ejemplo aquí destaca por ejemplo el doctor Jean François Hull de París y el doctor Lavropoulos de Nueva York entonces en esta clasificación decía bueno las que se perseguía pues se se persigue primero que siga siendo la clasificación reproducible que haya compatibilidad con versiones previas sin lugar a dudas debe de ser una clasificación basada en evidencia y que muestre practicidad de tal suerte que se hicieron a la C las siguientes modificaciones si ustedes recuerdan era C2 y después C3 bueno en el C2 ahora se agrega C2R para aquellos casos donde hay venas varicosas recurrentes de tipo primario secundarias a tratamientos mínimamente invasivos o quirúrgicos y C4C para la corona flevectásica para plantar habíamos visto que había C4 pero C4A hiperpigmentación y eczema B hipodermatoesclerosis y atrofia blanca pero se agrega C4C corona flevectásica para plantar y en C6R recurrencia de un únser activa bien otra modificación que se hizo es a la E en la E se agregó si puede haber primaria pero en la secundaria hay dos opciones que lo que está ocasionando el deterioro funcional de la vena sea propiamente oclusivo intravascular ejemplo trombo o sea oclusivo extravenoso como puede ser una oclusión por una tumoración o por una variante anatómica por ejemplo el síndrome de Mictor el resto quedan igual y la A y la P realmente no sufrieron muchos cambios solamente en la A se aceptó la presencia de nomenclaturas abreviadas venas afena mayor menor accesorias etc entonces queda finalmente así se hicieron la pertinente aclaración se adicionó C4C para la corona flevectásica y para la y se dijo que la C2 puede ser y la C6 pueden ser acompañadas de la R por recurrencia ya sea varicosa o de la úlcera en la E que puede ser intravenosa secundaria intravenosa o secundaria extravecosa en la A se aceptan las variaciones y en la P no hay ninguna modificación entonces esto ya forma parte de nuestra en conclusión en la práctica es útil la clasificación de SEAP en la práctica asistencial describe la condición de un individuo en un momento determinado es útil en la investigación porque también categoriza y posibilita la comparación de resultados entre diferentes instituciones y se sugiere su uso para homogeneizar las comunicaciones pero también las publicaciones su actualización y mejora permanentes serán imprescindibles para su adaptación a futuros desarrollos en materia no solamente de diagnóstico sino también en el tratamiento y posteriores modificaciones para cada uno de sus descriptores antes de terminar quiero agradecer la invitación de parte del comité organizador de la sociedad médica de imaginología del centro médico nacional siglo veintiuno para participar como ponente en este congreso para mí siempre es un honor y un compromiso que asumo con mucho gusto y me despido con de ustedes y también a ustedes agradecerles su tiempo diciéndoles que bueno que hagamos la diferencia manteniendo vivo el interés por la educación médica continua muchas gracias por su atención gracias Gracias.